Ilustrísimo señor alcaldesa de la ciudad de Ronda, señor presidente de la agrupación de hermandad y cofería de nuestra ciudad, querida pregonera, querida presentadora, autoridades civiles y militares, hermanos mayores, junta de gobierno de nuestra hermandad, hermanos, cofrades y rondeños, buenas tardes y bienvenidos. Apenas han transcurrido tres semanas desde que vivimos con alegría y gozo el misterio de Cristo resucitado. Una vez más, nuestra semana de pasión ha dejado de ser una realidad tangible para pasar a habitar en la memoria de cada uno de nosotros, planeando aquellos momentos que en el recuerdo se reflejan con aún más perfección y belleza que en la realidad vivida. Con la llegada del tiempo pascual, el cofrade asume más que nunca el mandato de Jesús en la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre. María será quien nos traiga la luz, la alegría y el consuelo de Jesucristo resucitado. Venerar a su madre hará que ella siempre nos lleve a la alegría de la resurrección del Hijo, proyectando sobre nosotros su luz para que seamos en él luz del mundo. Y para coronar este tiempo pascual, llega el mes de mayo. Mes que viene para vestir con el mejor traje a la ciudad soñada. Mes que alimenta la memoria, alterándonos el pulso y abriéndonos el alma a los sentidos. Mes que hace a Ronda renacer con su aire, rejuvenecerla con su luz y convertirla más bella con sus aromas y colores. Mes, en definitiva, en el que celebramos que los rondeños caminan al unísono en la fe a su patrón. Como cada año, nuestra hermandad defronta con ilusión renovada la celebración de los cultos de mayo en honor de Nuestra Señora de la Paz, en donde conmemoramos el 70 aniversario de su solemne coronación canónica. Ante la celebración de tal efeméride, la Junta de Gobierno de Nuestra Hermandad consideró de obligada necesidad que la persona encargada de pronunciar el pregón de Nuestra Señora de la Paz fuese alguien capaz de hablar de su devoción a la Santísima Virgen a través de la historia de Nuestra Hermandad. Es por ello por lo que en el día de hoy tendremos el inmenso placer de escuchar el pregón a cargo de Doña María Luisa Corrón Buendía, camarera de honor de la Santísima Virgen de la Paz. Dijo el filósofo Cicerón que la historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria y maestra de la vida. Conocer y comprender la historia de nuestra hermandad es también conocer la historia de nuestra vida y la de nuestros antepasados, permitiéndonos construir nuestra propia identidad para avanzar en nuestra misión evangelizadora, pues no podremos saber quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. Se cumplen 70 años de aquel 15 de mayo de 1947 en el que la Santísima Virgen de la Paz fue coronada canónicamente en el Paseo Central de la Almera del Tajo. Sin duda, fue el acontecimiento de mayor relevancia en nuestra hermandad y la conmemoración que nos lleva cada año a dar rienda suelta a una fe ancestral que hace cimbrear nuestros adentros. La celebración de tal aniversario debería servirnos de estímulo para indagar y sumergirnos en la profundidad y en el misterio que envuelve nuestra historia. Una historia construida por aquellos rondeños que en siglos pasados se reunieron en torno a la devoción a la Santísima Virgen de la Paz y que supieron convertirla en seña de identidad de la fe rondeña. La labor de aquellos hombres y mujeres empeñados en propagar la fe en nuestra patrona debe servirnos de ejemplo en nuestro cometido como hermanos y devotos de la Santísima Virgen de la Paz. Pues como también dijo el poeta anglosajón Oscar Wilde, el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Sin más dilación, cedo la palabra a nuestra hermana Fátima Casarrey, quien nos presentará a la pregonera de Nuestra Señora de la Paz del Año del Señor de 2017. Muchas gracias. Ya te sueña ronda entre los albores del cielo y el sol se para en el puente para esperarte sin tiempo. Ya te sueña el tajo, te sueñan tus vegas y tus campos con sus atardeceres de colores que se apagan susurrando rumores de paz al viento que se mecen lentamente entre sus brazos. Ya te sueña ronda, majestuosa paseando, y del balcón de la gloria, pétalos blancos como gotas, eternizando el amor de tu pueblo soberano. Señor hermano mayor de la muy antigua, pontificia, real, ilustre, venerable y franciscana hermandad de Nuestra Señora de la Paz. Ilustrísima señora alcaldesa de Nuestra Ciudad de Ronda, señor presidente de la agrupación de hermandades y cofradías de Nuestra Ciudad, comunidades religiosas de las esclavas del Divino Corazón, distinguidas autoridades civiles y militares, reverendo padre, don Alonso Ross, hermanos mayores y juntas de gobierno de las distintas hermandades de Nuestra Ciudad, querida pregonera, queridos amigos, fieles y devotos de Nuestra Señora de la Paz. Es tiempo de Pascua, tiempo de gloria, tiempo de resucitar a la vida, es tiempo de abrir el corazón y de impregnarse de la alegría del resucitado, es tiempo de gloria, y Ronda la busca en los rayos del sol que atraviesan pequeñas gotas suspendidas en el aire, transformándolo en un arco iris lleno de luz y de color. Es tiempo de gloria, y Ronda la busca cada mañana en el despunte del alba, donde la aurora nos regala la experiencia más inmediata de lo eterno, cuando la paleta de colores que convierte la noche en el día forja sueños juveniles, cantando en alabanza y proclamando al cielo, a quienes todos, universo. Es tiempo de gloria, y Ronda la busca en la risa de aquellos juegos de niños, en los jardines de las tardes de primavera, en el eco de la melodía, en la noche dormida, en promesas y destellos de verdades vividas, de esperanzas que suspiran al son de un sol de fuego que acaricia los recuerdos. Ronda busca la gloria en los nardos, en los lirios y en los pétalos de rosas blancas, en la luna callada, en el agua que emana de la fuente, en los aromas que impregnan los sentidos, que tiene la gloria que Ronda la busca y rebusca entre las entrañas de sus calles, en la luz que desprende su rostro, en su sierra, en las montañas, en las hojas de los árboles. ¿Cómo grita Ronda a los cuatro puntos cardinales que busca la gloria en el silencio y a la vez en el ruido inigualable de los niños que cantan y ofrecen flores a su madre? Ronda busca la gloria en María, en la esclava del Señor, la que dijo sí a su palabra, la que cada mes de mayo pinta atardeceres de colores, susurrándonos despacio, que la vida venció a la muerte, que la cruz salvó a la tierra, que el triunfo de la sangre y del madero nos abrió para siempre las puertas del cielo y que el amor de Dios nos hizo, una vez más, volver a la vida. Pero dime, hermano, ¿cómo susurra, cómo saborea Ronda a la gloria? ¿Cómo se deleita Ronda buscando la paz que vuela por los rincones? ¿Cómo busca Ronda a la gloria si en el reflejo de sus ojos está todo lo que hay que aprender para vivir y para amar? Y de la gloria y de la paz y de María nos hablará hoy nuestra querida pregonera, que no hay forma más hermosa de buscar en Ronda a la gloria que en su madre bendita, la Virgen de la Paz. Tengo en esta tarde el gran honor de presentarles a una pregonera excepcional y de la que me siento enormemente orgullosa de poder expresar algunas palabras hacia una persona tan querida para mí y para mi familia desde hace muchos años. Tenga por seguro que nuestra querida hermana Doña María nos regalará durante el desarrollo de su pregonos momentos muy emocionantes y vivencias de toda una vida de servicio y entrega a una hermandad a la que ella quiere tanto. Nuestra pregonera de este año de gracia del Señor 2017 no solo es una pregonera que exaltará con bellas palabras a la Virgen de sus sueños, a la Virgen que ha sido su madre y le ha acompañado toda su vida. Doña María es una pregonera de experiencia, de testimonio, de celo y devoción, de fidelidad y entusiasmo, de generosidad y pasión por la tarea que lleva desempeñando con tanto cariño desde hace 60 años. Años de responsabilidad y años de proyectos, de cambios y de nuevos retos trabajando por el bien de esta hermandad y de la Santísima Virgen. Labor a la que se ha dedicado con alegría, con esmero y con mucho amor y en la que sigue inmersa transmitiéndonos a todos la ilusión que lleva en el corazón cada vez que está cerca de su Virgen y de los momentos tan especiales que se viven instantes antes del ritual de vestirla, ya sea para su salida profesional, para la celebración de su novena o para estar en su camarín. Pero sobre todo, Doña María es una pregonera con una intensa vida de fe y una riqueza espiritual que ha marcado su historia y su recorrido al lado de la Virgen de la Paz a lo largo de todos estos años. Doña María Corró en Buendía, hija de Don Rafael Corró y Doña Catalina Buendía, heredó de sus padres un corazón noble y bondadoso, espíritu fuerte y decidido y un gran sentido de la lealtad y del deber. Pero entre sus muchas cualidades, si hay alguna en particular que caracterice a Doña María, es por ser una persona enormemente acogedora, afable, honesta y generosa. Fue bautizada un 4 de marzo en la parroquia de Santa María de la Encarnación, la Mayor, recibiendo de sus familiares más queridos el cariño, el amor y el valioso regalo de la fe y de los valores cristianos, en los que fue educada y en los que creció, convirtiéndose con el paso de los años en la principal fuerza y luz que ha guiado cada día de su vida. Doña María creció entre dos colegios y paralelamente entre dos ciudades. Estudió durante dos años en el colegio de Nuestra Señora de Loreto de las Islandesas de Sevilla. Más tarde, continuó sus estudios en el Colegio Sagrado Corazón de las Esclavas de Ronda, donde hizo su primera acumión a la edad de seis años en este santuario junto a la Virgen de la Paz. Tiempo después, continuó sus estudios en el Colegio de las Islandesas de Madrid, pero ella siempre consideró su verdadero colegio el de las esclavas de Ronda, por todo lo que marcó en su vida y lo que significó en sus años de infancia. Y recuerda con cariño cómo el testimonio de las religiosas de las esclavas influyeron en su vida espiritual y en su devoción a la Santísima Virgen de la Paz. Unos años después, el Señor quiso poner en el camino de Doña María al que se convertiría en su marido, Don Manuel Rodríguez Tejón, con el que compartió durante toda su vida uno de sus mayores amores, la devoción y el cariño a la Virgen. Se casaron un 24 de enero en la Iglesia de Santa María la Mayor, día de la festividad de Nuestra Señora de la Paz. Y no, Dios no entiende de casualidades. Aquello no fue fruto del azar. Contraer matrimonio el día 24 de enero fue un anticipo de lo que el Señor tenía preparado para Don Manuel y Doña María. Dios quiso que su madre, la Virgen de la Paz, fuera para siempre el centro de su amor y la principal guía de su vida. Un matrimonio que comenzó aquel 24 de enero y que el Señor les regaló durante 59 años. Años de alegrías, de gozo y de compartir juntos el proyecto que Dios un día había soñado para ellos. Tenga por seguro, Doña María, que en esta tarde Don Manuel junto a la Santísima Virgen están de fiesta en el cielo, siguiendo muy de cerca su pregón, cuidándola y bendiciéndola desde un lugar muy especial. En mayo de 1957, Doña María fue nombrada camarera perpetua de la Santísima Virgen de la Paz por el Señor Obispo. Este año en el que celebramos el 70 aniversario de la coronación canónica de nuestra madre, Doña María tiene el honor y el gozo de celebrar su 60 aniversario de su nombramiento como camarera y confiesa que haber llevado a cabo esta hermosa tarea durante tantos años ha sido una de las mayores alegrías de su vida. Hace unos días Doña María me contaba que cada vez que viene a visitar a la Virgen de la Paz para ella es como si la viera por primera vez, que la mira y se siente con la misma ilusión. Tengo el privilegio de conocer a Doña María desde hace muchos años también tuve la suerte de conocer a su marido. He vivido muchos momentos de hermandad a su lado y son muchas las anécdotas e historias que me ha contado desde que la conozco pero sin duda esta fue la que más me emocionó. Doña María es un alma enamorada de su Virgen de la Paz como tantos que pasaron por aquí y la madre los cautivó. Doña María ama con todo su corazón la vocación de la Virgen que ha significado todo para ella y que ha sido siempre su madre. Doña María 60 años de servicio al lado de la Virgen de la Paz es uno de los mejores regalos que se puede recibir en la vida. hoy le quiero dar muy especialmente gracias a Dios y a la Virgen por su vida por su testimonio por su cariño y le quiero pedir que le conceda muchos años más a su lado. Hoy pregona nuestra patrona y alcaldesa perpetua Doña María Corrón su camarero pero yo me atrevería decir en esta tarde que hoy pregonan a través de nuestra querida hermana muchas de las voces de las almas y de las personas que han pasado por esta hermandad y que tan importantes han sido para nuestra historia. Doña María representa el testimonio del pasado la unión del presente y la ilusión por el futuro de una hermandad que pone cada día a los pies de su madre su oración y el sueño de seguir trabajando y haciendo camino a su lado. Ahora le toca a usted ahora le toca pregonarnos todo lo que significa la Virgen de la Paz en su vida. Ahora le toca contarle a Ronda cómo se busca la gloria. Con todos ustedes les dejo con la pregonera. Doña María Luisa Corrón Buen día. Aplausos La mano mayor de la Virgen de la Paz señora alcaldesa señor presidente de la asociación de la hermandad de Jico Fradiel querida Fátima todos los que están aquí con mis autoridades civiles y militares y todos los hermanos juntas de gobierno que han venido a acompañarme en este día muy muy importante para mí. Cuando me dijo don Miguel que quería que yo fuese la pregonera de la Virgen de la Paz le dije que sí muy rápidamente. Yo suelo ser demasiado rápidas mis decisiones. pero la verdad yo tenía tantas ganas de hablar de todo esto porque a lo largo de tantos años he conocido tantos pregoneros tantas pregoneras tanta gente maravillosa que han hablado de la Virgen de la Paz y ya últimamente para qué decir don Salvador el último a la presentación del cartel y ahora Fátima. Habéis puesto el listón muy alto pero en fin yo voy a hacer un museo muy sencillo y cortito. Tan solamente quiero compartir con todos vosotros el honor y la alegría que eso ha supuesto para mí durante tantos años ser la camarera de la Virgen de la Paz. Recuerdo como si fuera ayer y han pasado ya bastantes años una tarde se presentó en casa el señor vicario que queríamos tanto el santo vicario don señor Párrabos iba acompañado del hermano mayor de entonces que era don Enrique Castillo Andoná. Me dijeron que tenía la ilusión no demasiado tiempo que había muerto la anterior camarera y que tenía la ilusión de que yo fuese la camarera. Yo como siempre contesté muy pronto que sí. Después la verdad me lo pensé y bueno le tengo que consultar a mi marido. Yo soy de una generación y además lo digo encantada donde todas las decisiones y todas las cosas se tomaban de acuerdo con el marido. Él no estaba en ese momento en la casa pero llegó muy pronto y me dice pues claro que quiero no falta nada más si yo sé tanto quién es tú a la Virgen y además tú sabes lo deloto que yo soy de ella. Realmente conmigo se portaba muy bien porque era muy comprensivo. Recuerdo que cuando era la fecha de la fiesta de enero y de mayo lo dejaba totalmente abandonado completamente abandonado. Nunca me dijo nada nunca al contrario cuando le decía mira que es que perdona que quizá no me he ocupado bien no faltaba más si la Virgen se lo merece todo. Me nombraron camarera como ya he dicho en el año 1957 fue por marzo hoy lo que es que ya después antes de los cultos de la Virgen y demás cosas. Es justo me parece lo más importante que yo empiece este pregón nombrando a una persona importantísima para la vida don Pedro González Rojas nosotros aquí en Ronda lo conocemos y lo queremos como Perícol de las esclavas. En algún momento muy duro para toda España y por supuesto para Ronda no dudó un momento sabiendo que le podía costar la vida de salvar la imagen también salvó los restos del reato. Nos contaba que claro cuando vinieron aquí a ver que había alguien en la urna él dijo pues mire yo la verdad no lo sé yo creo que eran los papeles la llave y la llave pues la llave tampoco sé dónde está la verdad eso seguramente entonces lo mismo desde entonces se la daría a la madre general pues nada sacó los restos y los escondió mientras que ya podía y los metió en un saco cuando le preguntaban por la calle Pedro ¿qué lleváis? pues nada unos huesos y entonces los puso juntamente con la Virgen con la imagen de la Virgen en un sitio cercano aquí a la iglesia pero no sé no sé dónde no sé muy bien dónde a él no le gustaba mucho hablar de esto era un hombre muy sencillo y no quería era encantador fue el que me enseñó a mí a la Virgen yo no tenía la más remota idea me regañaban porque me metían al filer en la boca y me daban una torta porque claro yo lo conocía desde chiquitilla porque yo quería estar en este colegio la segunda persona por supuesto es doña Paz Fernández de la Red ha sido la mejor camarera que ha tenido la Virgen todos sabemos que ronda en una ciudad muy mariana había muchas vocaciones muy queridas pero ella pudo demostrar que la imagen de la Virgen de la Paz llevaba más tiempo aquí que otra ¿desde cuándo? pues ciertamente no se sabe parece que la trajo Fernando III el Santo pero también es otra fecha que hay y eso es seguro que cuando llegaron la toma de los reyes católicos la imagen ya estaba aquí hay muchas leyendas dicen una que parece que la tenían los moros y que llamaban la pacífica y que cuando entre ellos tenían reyerta pues la llevaban la familia que la tenían por lo visto se hicieron cristianos y fueron los primeros cuidadores de la vida en un principio estaba en una pequeña ermita muy cerca de aquí en la calle de Norte cuando esta ermita formaba parte de un convento de monjas de clausura hasta el año 1626 no se trasladó a esta iglesia de San Juan del Tram que como saben ustedes tiene los mismos privilegios y la indulgencia de San Juan del Están de Roma que juntamente con la Basílica de Santa María la Mayor Basílica Vaticana y la de San Pablo de Estranur son las cuatro grandes basílicas de Roma la ilusión de Doña Pá era que su hija también de nombre Pá fuera la camarera de la Virgen pero se casó con un militar y se fue a vivir a Canarias y entonces ella pensó en mí nuestra familia era mi amiga y muchas tardes se iba a casa a mi casa y yo me quedaba extasiada cuando llegaba Doña Pá allí dejaba el juego lo dejaba todo y me sentaba en una sillita baja entre Doña Pá y mi abuela nos contaba de cosas de la Virgen y yo ya le digo Eva para mí era una tarde maravillosa recuerdo un día que nos contó un milagro un favor una viuda que ella conocía mucho tenía muy pocos recursos económicos y vivía vivía de una finquita muy pequeña que tenía por aquí cierto profundo bueno pues la pobre señora pues le embargaron la finca tenía muchas deudas y la pobre señora de que no iba a ir pues empezó una cómoda que tenía empezó a abrir los cajones a buscar papeles allí no aparecía nada pero se encontró muchas estampas de la Virgen al levantar una de ellas había un montoncito de dinero entonces era mucho dinero 32 mil por lo decir lo repetí una vez 32 mil 586 pesetas decía la pobre una señora claro pagó sus deudas de pobre pero una hermana que era muy graciosa y vivía con ella le decía al paz la verdad ¿por qué no nos ha dejado un poquito más y ya hubiéramos y ya hubiéramos pasado unos años más tranquilitas? doña Paz me regaló un libro precioso que lo he tenido como una reliquia hace muchos años y donde se contaban algunos milagros de la Virgen más tarde les voy a contar uno de ellos también su hija Pacita me regaló otro y uno que yo traje con la natura dos más me regaló que traje el día me lo pidieron para copiar la novena de la Virgen que ahora se hace en enero y la verdad no sé qué mandar porque esto ha pasado muchos años pero a mí no me lo devolvieron yo lo único que le pido es que a la persona que lo tenga le haga tanta tanta ilusión y tanto como me hizo el mismo día ¿por qué amo tanto a la Virgen de la Paz? es muy sencillo y lo voy a comprender todo mi madre Catalina Buendía murió mi joven solo tenía 28 años mi padre Rafael Corrón había nacido también el mismo día y el mismo año estuvieron casados solo cuatro años tuvieron tres hijos la mayor Lolita murió antes de mi madre dos meses y cuando murió mi madre yo tenía 17 meses y mi hermano tres como es lógico mi padre nos llevó a todos a la casa de su abuelo de su padre a la casa de mi abuelo pero tengo que decir que tuve una infancia muy feliz me sentí siempre muy querida por mi familia a los ocho años perdí también a mi padre y a mi abuelo en una circunstancia muy trágica me quedé sola mi padre se había casado era muy normal un año antes de él fallecer porque era muy joven también de ese matrimonio nació mi hermana mi hermana María Dolores que cariñosamente le llamaban los chorros yo la quería muchísimo pero claro lo lógico es que ella se fuera con su madre y su abuela quedamos no la freguíamos mucho desgraciadamente ahora aquí tengo algunos sobrinos yo creo que me han dicho que iba a venir por lo menos una y mi hija y mi hija ahora fue no sé si habrá perdido pero de aquí no veo yo me quedé a venir con mi abuela vivíamos en una casa muy cercana aquí y la verdad fue mi tutora y yo le tengo un gran agradecimiento inculcó en mí unos firmes principios cristianos y me dio una educación austera y disciplinada que me han hecho muy feliz a lo largo de tantos años y me ha ayudado muchísimo de sábado a lunes me iba a casa de mi queridísima abuela materna Elisea Martínez ella me daba la ternura que yo necesitaba allí estaban mis primos mis primos hermanos nunca mejor dicho esa palabra porque para mí han sido y los quiero como auténticos hermanos tuve también primos paternos pero esos eran todos mucho más pequeños que yo la casa donde vivía estaba muy cerca de aquí mi abuela me traía siempre a mi hijo y me decía mira la vieja mira la que es tu madre yo me acuerdo que le traía mis muñecos le traía mis cosas porque quería que los viera la vieja porque era mi madre yo no comprendía porque era la inocencia que tenía pues no comprendía porque si yo le hablaba tanto no me contestaba pero era lo único que os puedo decir que desde el camarín ha llenado el inmenso vacío que deja siempre la falta de una madre cuando fue coronada la vieja en el mayo de 1947 yo ya estaba casada pero estábamos en Málaga mi marido y yo vinimos inmediatamente porque sabía cuánto quería yo la vieja y él también era muy devoto de la vieja aquello no se me olvida nunca era una maravilla la entrada de la vieja en la Alameda con aquella cantidad de señoras y señoritas de gentilla con aquella cantidad de flor de gente aplaudiéndola fue algo inenarrable recuerda vamos la coronó como ya sabemos el obispo el alzobispo de Granada que todavía había sido obispo de Málaga don Balvino Santos Oliveira mientras que la coronaba una lluvia de pétanos de rosa caía sobre la vieja y la lanzaba desde una vianeta un rondeño también familia mía yo creo que era teniente coronel ya la graduación no me acuerdo don Carlos Soler Madrid hoy precisamente tiene puesto su fajín el fajín de general se lo trajeron sus hijas porque también son ellas todas muy devotas de la Virgen la Virgen para la coronación estrenó un manto muy bonito verde bordado en oro lo habían comprado en Sevilla entonces el hermano mayor era don Rafael González una familia muy muy vinculada con la Virgen como otras tantas por citar alguna citaré a la familia Castillo y a la familia Carrasco muchos años más tarde pasaron el bordado a un tercipelo azul que es el que se le pone ahora para la procesión y el desabalco lo bordó y Soquíno José Luis cobró Martín él solo cobró su trabajo digo los materiales el trabajo no lo cobró fueron dos señoras muy devotas de la Virgen Doña Rosa Gil de Monte recientemente fallecido y Doña Belén Martín Cardona las que fueron pidiendo de casa en casa por todo Ronda hasta conseguir los más de 2 millones de pesetas que entonces era una gran cantidad que costó el oro fogo etcétera hasta convertirlo en una auténtica maravilla todos los rondeños yo creo que estamos orgullosos del mato de la Virgen la ilusión de todos nosotros es poder hacer una especie de museo aquí en la farolera para exponer todo en sede de la Virgen pero claro necesitamos muchas cosas antes más que hace más falta por ejemplo una casa de hermandad para poder trasladar todo lo que hay de aquí a esa casa aquí hay mucho está en el trono están muchas cosas de la Virgen y también claro como es natural ahora es mucho más perentorio arreglar el tejado de la iglesia pero vamos eso está en nuestra mente y eso se hará algún día y con la ayuda de la señora alcaldesa se hará algún día ahora les voy a contar los muchos trajes que tiene la Virgen eso a la señora nos ha gustado mucho tiene uno de terciopelo negro que es una auténtica maravilla ese se le ponía el viernes santo cuando salía de dolorosa tan solamente la adorada y la bonita de luces claro al ser ya capaz de ella no podía salir así tiene uno rosa de una tela maravillosa todo con encajes de plata que se le regaló el beato freidiero José de Carmen otro celeste y plata regalo del gran torero roteño Pedro Romero una tarde de esas de triunfo que él tenía casi siempre fue después a visitar a la reina y la reina le preguntó que quería que le regalara dice majestad yo quiero que me regale usted una rica tela una muy rica tela para mi señor hacen un traje al señor la reina se quedó un poco así dice de alta alcumnia será su señora dice de la más alta es la Virgen de la Paz de Ronda ese solero ya sabemos todos que mató muchísimos todos nunca jamás tuvo una acogida yo creo que eso fue claramente la protección de la Virgen también tiene un manto rojo que es el que tiene puesto ahora mismo que es otra maravilla que es el manto de corte de la Duquesa de Perse uno celeste precioso del color sobre todo que fue se le empezó a bordar con el escudo del manto antiguo y con empezamos a poner oro a ver si podíamos terminarlo pero no pudo ser porque una noche de una procesión una tormenta nos cayó en el puente que bueno me acuerdo que hay un hermano urquillero que es un poquito supersticioso y como aquí hay una tradición que dice que parece que el puente sea un día cuando pase el Virgen pues se sale el padre que le ha el Santo Domingo sale corriendo y la vuelve a recoger cuando le ha pasado la de eso yo pensaba pues si esta tradición se cumple más esta noche porque verdaderamente aquello no fue modo de reclamar cuando ya íbamos por el entonces que estaba ahí el ayuntamiento callando gotas y de pronto en medio de eso fue tal diluvio que pudimos como pudimos llevarlo por cierto los urquilleros yo no sé como pudieron coger tanto para poder llevar eso y cuando ya llegó aquí le quitamos el manto lo pusimos colgando así sobre el codo la mañana siguiente había un gran charco de agua aquí pero es que se estropeó de tal modo que ya tuvimos que dejarlo se le pone en una fece para el traslado se le pone incluso en el camarín porque claro la parte de adelante no la tiene más pero claro eso ya había que cambiarle quiero también hablar de una señora que fue camarera conmigo doña carola gime esta señora era muy devota de la virgen sobre todo muy generosa con la hermandad de hecho el cancel de hierro que tenía en la puerta donde hierro y cristal lo que ganó ella ella murió un 24 de enero la virgen seguramente se la llevó también quiero citar a otra persona una íntima amiga mía Francis Watson casada con Francisco el de la sala siempre contábamos con ella para todo la mantilla se la ponía y era inglesa pero la mantilla se la ponía y le centraba también una boca a la lucha de perro siempre que la necesitábamos para poner flores para ayudar en la alta la contábamos con ella y además tenía un dom especial para poner la flor en los primeros años de camarera claro es que he pasado por muchas etapas a lo largo de tantos años por los primeros años de camarera había dos hermandades una de caballero y otra de señor los caballeros se ocupaban principalmente de todo lo concerniente al funcionamiento de la vida hay muchos hermanos mayores y saben lo que es el trabajo y la responsabilidad que es ellos se encargaban entonces de la novena que se hacía en mayo pero para que no coincidiera con los cultos de la Virgen de María Auxiliadora una vocación también muy querida nos la trasladamos a enero la hermandad de señora organizaba el trigo que se hacía en enero el besamano y sobre todo los sábados todos los sábados teníamos eso no teníamos más ingreso que eso era entonces lo componía la componía doña Josefa Canto Ana y Dolores Avilés María Luisa María Pepa Carrasco José Rosas Gil de Monte María Luisa Ortiz como camarera como tesodera y yo como camarera a María Luisa Ortiz le decíamos todo ¡oh! ¡qué gran ministro de Hacienda se está perdiendo España! porque con lo poquito que tenía hacía verdadera filigrama eran tiempos muy difíciles y el principal objetivo de nuestra hermandad fue hacer cuna y ropita para niños recién nacidos yo creo que fue una de las etapas más felices de mi vida yo no he tenido hijos me encantan los niños pero a mí aquello me daba tal alegría y tal cosa que yo lo hacía con tanta ilusión como si toda la replita y toda la cosa como si fuera para mis propios hijos María Luisa era la que compraba las cunas eran todos entonces le decíamos Moisés de mimbre con capota muy bonita preciosa y todas las telas las telas para sábana para las camisitas para todo manta todo lo necesario para ocurrir la vestida misma un día a la semana nos reuníamos aquí a la casa de María Vadillo como decíamos nosotros donde colgábamos nosotros las ropitas que iban hechas donde teníamos el gran almacén y después no nos dedicamos en pareja íbamos en pareja a llevar las cosas a las casas para que no las hicieran claro nosotros no podíamos hacer porque ha habido años que se han dado hasta 160 Moisés y Atín tengo que decir que jamás nos recibieron mal al contrario cuando íbamos a recoger íbamos siempre con una bolsa una libreta y un lápiz íbamos apuntando donde lo íbamos dejando y cuando nos llamaban desbajábamos nuestros números de teléfono y cuando nos llamaban siempre traíamos muchas más cosas de las que habíamos llevado lo hacían con un primón con un lazo aquello era una preciación desde aquí quiero darles gracias a todos quiero darles gracias a todos y a cada una de las personas que nos ayudaron ya muchos faltarán pero desde el cielo me estarán volviendo y también a las tiendas las tiendas de Ronda nos hacían un nuevo precio y mudado pero también cuando íbamos a recoger unos nos regalaban dos piezas de tela otros nos regalaban una caja de lana porque también dábamos como natural todo lo que necesitaban con la misma recuerdo que era como un espectáculo ver la plaza de la Virgen de la Paz todo el año estábamos dando cuna pero yo no sé por qué había más en enero y en mayo ese misterio todavía no lo podía haber llevado pero bueno estaban también las mamás muy contentas para recoger la repeta dentro del cesto tenía colchón aguada mantas colchas juegos de gama camisetas todos todos con zafaldones fajitas jersey mantitas todo en el Moisés le poníamos una especie de mosquitero pero de una tela fina muy bonita muy vaporosa y un enlazo muy grande rosa o celeste según fueran niñas o niñas y por supuesto una gran medalla de la Virgen de la Paz teníamos algunas clientas fijas pues cuando llegaban al año siguiente bueno pero ¿qué ha pasado? es que ha nacido otro hermanito llegaba el otro año es que ha nacido otra hermanita claro era muy triste y acostaban a los niños mientras verdaderamente podían pero la dábamos con tanto que lo pasábamos también como lo he dicho antes ha sido una de las etapas más felices de mi vida ahora voy a contar el milagro que os decía hace muchos años hubo un naufragio cerca de la costa del barro en ese barco iban a un rondeo el pobre cuando ya estaba ahogándose y con la poca fuerza que le quedaba dijo madre mía de la paz saldame la Virgen lo salvó el día que entrara por la mañana cuando entrara en el camarín la persona que lo cuidaba vio un gran charco de agua salada en el camarín y la Virgen mojada entonces miró que lo que ha pasado aquí total miraba oteras no hay pero si además este agua salada al lado de ese cuadro ahí está la misa de la Virgen está en un cuadro aquí lea esto se ve claramente hasta donde llegó la mancha que dejó ese agua al lado hay al lado mismo hay un cuadro con una carta del señor obispo un documento del señor obispo de Madra dando fe de que aquello era un auténtico milagro todos sabemos que la Virgen de la Paz es muy milagrosa cuando estamos en el besamano y estamos ayudando y limpiamos las manos de la Virgen yo he visto a tantas señoras emocionadas con los lágrimas en los ojos me decía es que no tengo más remedio con herir si es que a mí me ha hecho un milagro llegaba otra vez que usted no se puede imaginar cómo me está ayudando por supuesto yo lo digo a mí me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida pero yo personalmente he podido comprobar no me atrevo a decir milagro pero un gran favor sí hace muchos años cayó un autobús con alumnos de Málaga por el pantanillo de Bontejaque seguramente ellos venían a ver la cerralidad seguramente derrapó en la curva y fue a parar allí nosotros estábamos saliendo de un entierro y me dijo mi marido mira este autobús dijeron que era autobús de Málaga dice mira vamos a ir vamos a ir no corriendo al hospital porque claro a lo mejor viene alguien que yo pueda conocer hijo de alguna familia de algún amigo mío efectivamente venían en la hija de un primo hermano suyo un grupo grande de señoras y señoritas acabábamos de hacer un curso de enfermera de la curva curso de primer auxilio nosotros nos fuimos inmediatamente a ponernos a los vamos a la disposición de los enfermos porque entonces el hospital de Ronda no era como ahora había muchísimos más personas y sobre todo la misión nuestra era acompañar a aquellas personas y tratar de darle un poco de ánimo porque hubo 14 muertos entre ellos el chofer y todos los demás heridos de más menor gravedad a nosotros nos tocó a mí me tocó una señora que era viuda que no tenía más que un hijo y ese hijo estaba gravísimo pues llegaron los doctores ceratosa magníficos profesionales y magníficos cristianos van por ellos porque se lo iban ya a llevar al quirófano y entonces mi amiga Fafi en la que yo decía que tanto me ayudaba me trajo corriendo en su coche y me llevé el cuadro de la vieja se lo pusimos al lado al muchacho se lo pusimos al lado cuando se lo llevaron al quirófano mientras estaba allí nosotros la madre y nosotras dos nos pusimos de rodillas a rezar y a rezar y a rezar pues el muchacho se salvó yo no sé ya que habrá sido de él ahora yo todos los días que vengo al camarín siempre le pido a la virgen que le siga ayudando durante mucho tiempo también luchamos toda la hermandad para que la virgen fuera a las parroquias había muchas personas que creían que la virgen de la paz era la de la ciudad entonces después de mucho de mucho trabajo lo conseguimos fue al Espíritu Santo a Padre Jesús a San Cristóbal al Socorro y a Santa Cecilia y al Socorro no puedo no puedo imaginar cómo recibía la virgen con qué alegría con qué entusiasmo cómo nos ayudaba cómo no las flores no sé por usted le voy a poner el agua nos conservamos toda la novena gracias a lo que nos ayudaba y en la ida y en la vuelta aquí a llevarla aquello era una auténtica procesión el último día de la novena por la tarde nos la traíamos aquí a su templo porque ya de aquí salía la solemne procesión de mayo aunque siempre el nombre de paz ha sido muy conocido en Ronda y en Luis a partir de aquella visita hasta el parroquio el nombre de paz se extendió muchísimo más incluso hasta comercio se pusieron por el nombre de la virgen de la paz yo me acuerdo que ríe ah bueno había una la virgen tenía unas tradiciones muy bonitas muy antiguas y entonces esta virgen es muy alegre para todo había una muy popular que era la rifa del cochino iba por la calle cuando llevaba un señor y llevaba siempre una bolsa grande con bellota con castaña los niños se paraban y le echaban de comer después nada y el cerdo iba muy despacio porque estaba gordísimo gordísimo el cerdo siempre lo regalaba un camarero de ronda y detrás iba otro señor con la bolsa con el escobón con el recogedor para dejar las calles completamente limpias eso ya se dejó porque claro hay muchísimo tráfico y además por higiene otra tradición fue era durante el tiempo eso yo ya la verdad tengo un valo recuerdo cuando yo era muy chica pero durante el tiempo o la novena se ponía aquí en la puerta una gran mesa como una especie de mostrador y allí se suban jamones chasinas sextos con los famosos cerperos de ronda nueces castañas dulces de las monjas y diferentes tartas que mandaban las confiterías como todo era regalado sacábamos muy buenos duritos tanto y eso se gastaba en los gastos que tenía la hermandad a lo largo del año o sabe Dios y lo harían también para personas que le hicieran falta espero con mis pobres palabras haberos explicado todos los momentos importantes que he vivido a los pies de la bella y espero con su ayuda que aún me quedé de algunos más que salen que ya soy muy mayor bueno me perdí todavía tengo muchas cosas que hacer no quiero avanzar en más pero me vaya a permitir que mis últimas palabras se la dedica a mi marido no es Rodríguez este hijo con el que tuve la suerte de casarme con el que tuve la suerte de vivir felizmente durante casi 60 años que me parecieron muy poco y en cambio me parecen mucho los que llevo sin él que hace ya 12 años y ese no no sé por qué yo le pedía siempre a la Virgen que para mi boda estuviera todo blanco que hubiera nevado yo creo que era el romanticismo de una pobrecita de una niña tan joven porque me casé con 17 años pues la Virgen me escuchó vaya que si me escuchó cayó una nevada aquella noche que estaba todo blanco toda la sierra blanca además era una verdadera espectacular era una pociosidad la familia de mi marido que vino de Málaga y de Madrid se quedaron entusiasmadas ahora yo creo que por poco se mueren de frío mi suegra yo me casé en la iglesia mayor que era mi parroquia en mi suegra y yo quería mucho y que conmigo era mi abuela yo no sé donde buscó una estufita yo no sé y la pobre a cada momento me decía ¿tiene frío? no, no tengo frío y ella yo creo que pensó mi hijo se va a casar y se va a quedar viudo el mismo día yo llevaba un traje de tubo pero yo estaba tan contenta y era tan feliz que no tenía ni frío un hermano de mi suegra el poeta Carlos Rodríguez Piteri nos escribió unos versos preciosos entre las cosas que decía la cola del traje de la novia llegaba a Despeñapér yo creo que pasó desde Despeñapér nos casamos como he dicho en la parroquia pero sí eso sí vinimos a traer el ramo la vida recuerdo entramos con un pasillito de interior porque esto estaban aquí todas las autoridades el alcalde de turno todo y yo los miraba y yo de aquí para que no me vieran mucho nos vestimos debajo del manto allí debajo del manto de la Virgen hemos puesto siempre todas nuestras ilusiones y nos ha ayudado constantemente la Virgen todos los 25 de enero nuestro aniversario veníamos los dos ya le digo que mi marido era muy muy devoto y nos poníamos debajo del manto ella nos acompañó en las alegrías y en las penas siempre me decía que estemos juntos en esta vida y después en la otra pues yo espero con la inmensa misericordia del Señor y con la ayuda de la Santísima Virgen de la Paz que un día yo lejano porque todavía ya he hecho que todo el mundo como ven hoy no he puesto mantillas la misma que llevaba la he llevado en tantas posiciones con la misma porque me queda con la ley pues entonces me está caído porque lo siento que lo siento y con esta con esta celebración pues la verdad tengo que decirle una cosa yo creo que ha llegado el momento de que deje de ser camarera y pase a ser camarera de mérito ahora eso por supuesto podéis contar conmigo siempre con mi experiencia y con mi ayuda habrá muchas señoras de ronda estarían encantadas y serían magníficas jóvenes y entusiastas camareras ahora eso sí yo siempre estaré dispuesto con mi experiencia a ayudarlo y termino dando las gracias a nuestro conciliario que por cierto pobre no está porque está en la en lo del virgen de la cabeza pero a todos a la comunidad esclava al señor alcaldesa al presidente de la que ya te dije que te voy a regañar pero bueno eso lo dejaré para más tarde porque me he quedado mirando y a todos y a todos los que estéis aquí los hermanos mayores que desaten los hermanos mayores de las luchas de gobierno mis amigas bueno y estoy viendo a mi queridicia amiga compañera de colegio asociación de antigua alumna que por cierto tengo el honor de ser su presidente compañera de teatro también con ella comparto muchos ratos de alegría y de felicidad no sé si veo por ahí porque es que no ya lo veo creo que veo poco y está don Dionisio Tapia que ha sido también el hermano mayor de la virgen ahí está y don Manuel Gutián y don Raúl Jiménez me ha dicho que estaba mal pero que haría todo lo posible estaba mal el pobre que haría todo lo posible pero bueno si no está yo sé que él está con vosotros en este momento y a todos a mis monjitas a mis monjitas de la paz yo vine aquí con cuatro años a quien señale a mí quien me enseñale y a escribir con la madre Paula a Paula me decía tenía un punterito así me decía la H con la A y yo decía la A porque la H es morita y decía y decía ella con mucha paciencia no hija no morita no mudita aquí hice la primera que me dio el santo del mismo de Málaga don Manuel González ¿qué quiere usted que le diga todo lo he hecho aquí porque he estado toda la vida en el colegio y además estoy encantada y a mí me gustaría otra vez volver al colegio estaría mucho más tranquila pero aunque ya como lo ha dicho mi querida Fátima estuve primero un año de muy pequeña en Castañeda de la Cuesta y después en Madrid aquí porque mi abuela quería que aprendiera inglés aquí empezó aquí empecé mi bachillerato y aquí lo terminé en Madrid pero aunque estuve muy bien muy buena conmigo pero yo en mi colegio este mi colegio es el que yo me siento a gusto es aquí ¿qué quieren que más le diga? ya no puedo darle más gracias a todo el mundo porque es que estoy anonadada con vuestra presencia y con vuestro cariño muchísimas gracias y que la Virgen de la Paz nos siga ayudando no solamente a todos los fondeños que vivimos aquí pero sino que nos siga viviendo a todos los que están fuera de su pueblo que algunos no tendrán no querrán estar lejos y a todos que le ayude y que nos ayude y que ayuda a España a que tengamos una verdadera paz que es lo que todos necesitamos muchísimas gracias a todos por vuestra atención aplausos bueno en primer lugar y ante todo darle mi más sincera enhorabuena a nuestra hermana doña María por su magnífico pregón y agradecerle que en el día de hoy haya compartido tantas vivencias con nosotros que yo estoy convencida de que nos ha emocionado y ha calado en la más profunda de nosotros luego la presencia de nuestro hermano mayor con nuestra hermana doña María para hacer la entrega de una placa conmemorativa de este día que noche y a nuestra alcaldesa si es que no ha leído si es que doña María es increíble y tiene una memoria impresionante además es muy joven yo digo y le digo que bueno que dentro de muchísimos años cuando nuestra madre le llame estoy seguro que ella le tendrá un sitio muy especial en su corte celestial estará usted a su lado seguro seguro con don Manuel mi amigo ilustrísima señora alcaldesa buenas noches hoy doña María le ha lanzado un guante se lo recuerdo lo de la casa hermandada yo también también lo del tejado si Dios quiere en junio vamos a empezar la obra nos falta un pelín pero lo vamos a conseguir como bien ha dicho doña María señor presidente buenas noches muchísimas gracias dignísimas autoridades civiles militares mi junta de gobierno hermanos mayores señoras y señores de votos todos de nuestra señora muchísimas gracias creo que ha sido una noche muy especial yo he aprendido cosas hoy de doña María hay cosas que la verdad es que soy hermano mayor pero no las conocía con lo cual me ha encantado yo he escrito unas cositas porque yo ya estoy mayor y con tanta emoción el otro día me pasó con con el presentador del cartel nuestro hermano usador Carrasco se me nuló me nulé que no daba con la palabra entonces digo vamos a escribir una cosita no vayamos a meter la pata bueno pues para dar por finalizado esta emotiva celebración del acto del pregón a nuestra patrona y alcaldesa perpetua a cargo de nuestra querida hermana doña María Corró buen día quiero dar las gracias en primer lugar a nuestra pregonez que como era de esperar ha sido un pregón lleno de sentimiento emotividad y cariño que perdurará para siempre en la historia de nuestra hermandad felicidades doña María por este gran pregón y felicidades por toda su trayectoria y por la celebración de su 60 aniversario que este año celebra al lado de la Santísima Virgen de la Paz y que hoy usted ha tenido el honor de compartirlo con todos nosotros a través de esta exaltación que yo creo ha sido una acción de gracias a una vida de entrega y servicio a su hermandad y a nuestra madre la Virgen de la Paz hoy le pido de una manera muy especial a la Santísima Virgen por usted que la bendiga que siempre la acompañe y que nosotros podamos seguir aprendiendo y disfrutando de su testimonio durante muchísimos años también quiero dar la gracia a mi Junta de Gobierno por hacer un año más este acto posible a las comunidades religiosas de las esclavas por su apoyo incondicional al presentador del acto mi amigo Miguel Ángel Romero Murillo ha estado magnífico enhorabuena Miguel Ángel Romero y a la presentadora de la pregonera doña Fátima Casas Rey que nos ha encantado de verdad su presentación por su intervención bendicho y por supuesto a todos los asistentes a este acto por acompañarnos en un momento tan importante para nuestra querida hermandad en los próximos días tendremos la celebración del trigo en honor al Beato Fray Diego José de Cali y el próximo domingo si Dios quiere y la señora perpetua nuestra patrón y alcaldesa perpetua profesional por las calles de nuestra ciudad de Ronda repartiendo su paz y su amor a todos los rondeños quedan todos invitados a dicho acto y preparémonos para vivir con intensidad y alegría estos días tan especiales en los que nos reunimos en torno a nuestra madre con motivo de su 70 aniversario de su corrupción canaria muchas gracias y buenas noches para hacer la entrega de una placa cooperativa de este día gracias Igualmente, la Junta de Gobierno de nuestra hermandad ha querido reconocer la trayectoria de nuestra hermana María. Sabemos que es una persona que la Virgen de la Paz ha ocupado gran parte de su vida participando activamente en nuestra hermandad y colaborando como principal benefactora de la misma. Igualmente, hemos querido hacer este acto este año en el que cumple 60 años como camarera de la Santísima Virgen y por ello la Junta de Gobierno ha tenido bien a concederle el escudo de oro de nuestra hermandad. Muchísimas gracias. Otra vez quiero dar gracias a todos. Y se me olvida una parte, mi familia, que está la camión por ahí. Y se me ha venido, que está muy lejos, y profesores de la lejanía y de sus trabajos, pues no pueden ver. Pero han estado todo el día mandando de esta cosa tan moderna que hay ahora que son los WhatsApp. Muchas gracias a todos. Y espero, si Dios me entiende aquí, que podamos celebrar todavía muchas gracias a él. Aplausos 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 Aplausos